¿Cómo está suerte? Pues está, mira, está comiendo. Está mejor. Nos ha dado un buen susto, pero ya la ha subido la temperatura, está en 36. La acabamos de desconectar de los sueros, la hemos puesto de pie, ha hecho pipi y está comiendo de no. Así que es súper bien. O sea, delicada, no es como... Pero muchísimo mejor que antes. Es una superviviente, es una cosa. Y ahora le va a ver si él, porque antes se ha caído... Ese cuerno lo tiene roto. Entonces, del lado del que se ha caído ella, es de ese lado. De hecho, tiene este lado de la cara inflamada. Y vamos a ver cómo tiene el cuerno roto ya. Los cuernos están como comunicados con los senos frontales y todo que no se haya hecho daño a ella ahí. No se se van a estar tabou. No se se van a estar nada. No, no. No se se van a estar nada. Gracias.